Bueno, de manera inverosímil, la verdad que hay gente totalmente desvergonzada, con cara dura y todo lo que se te ocurra, pues sucede que el presidente de la Cámara de Cuentas se quiere reelegir en el cargo. Vamos a ver esta historia. Andrés Janel Ramírez, quien estuvo piquerita para ser destituido mediante juicio político como presidente de la Cámara de Cuentas, busca cuatro años más. Elsa Peña, titular de la Cámara de Cuentas y Mario Fernández, también miembro, buscan otro cuatreño en el organismo, reveló Rogelio Alfonso Genao, presidente de la comisión que valorará a los aspirantes. La comisión no puede establecer nuevos requisitos, todo el que cumpla los requisitos que establece la constitución y la nueva ley de Cámara de Cuentas va a ser evaluado por la comisión permanente de Cámara de Cuentas para formar parte de la terna que la Cámara de Diputados envía al Senado de la República. Vamos a ser más cuidadosos, vamos a estudiar mejores expedientes y que dentro de las calidades queden bien establecidas, que si hay vínculos partidarios, que por lo menos sean personas que se hayan manifestado en un momento determinado con ciertas independencias políticas. Genao dijo que más de 120 personas se han inscrito como candidatas a miembros de la Cámara de Cuentas. En el 2023, los cinco miembros de la Cámara de Cuentas fueron investigados por la Cámara de Diputados y su presidente fue acusado de acoso laboral y sexual contra dos empleadas. El proceso no avanzó por rechazo de la oposición. Nino Germán Pérez hace de media noticias. Lo primero, habrá algún diputado que se atreva a votar no solamente por Janel, por algunos. Porque realmente, aunque el primer demonio de la Cámara de Cuentas es Janel, el presidente. No cabe la menor duda de que ellos se dedicaron todos a matarse entre ellos mismos. Y al final del camino ha sido la Cámara de Cuentas más fracasada y más mala de la historia. Porque uno criticaba a las otras. Y el presidente Luis Abinader y el PRM con su discursito ahí de mala muerte que no, que no queremos. Ningún miembro de la Cámara de Cuentas que sea político porque lo que hacen es tapar la corrupción. Incluso recuérdate que ofendió a los pasados miembros de la Cámara de Cuentas. Le faltaron el respeto. Violaron las leyes porque fueron y el Ministerio Público intervino. Una vulgaridad. Bueno, pero uno hasta estuvo creyendo esa cosa porque pensaba que era cierto que había una intención de que hubiese una Cámara de Cuentas que iba a contar de verdad. Incluso yo valoré el hecho de que la mayoría, prácticamente todos, son contadores. Porque yo no sé por qué tenían que ser abogados. Porque en la Cámara de Cuentas se cuenta. Se cuentan los números. Se hacen auditorías y los que están preparados, formados para hacer auditorías y entender eso, son los contadores. Pero ¡ah! ¡Cáspita! se dedicó este tipo a todo menos a su trabajo. Y tiene la cara dura ese león de presentarse de nuevo. Y los otros dos, la señora y el otro caballero que le hizo el coro a él, tampoco deberían de presentarse. No los van a elegir. Yo no creo que haya un diputado que sea capaz de levantar la mano a favor de uno de ellos. Lo han tolerado por lo menos. Y fíjate que él terminó un proceso de persecución y de seguimiento y de independencia de la justicia. ¿Y se negó a que le hicieran auditoría a los funcionarios de este gobierno? Incluso aquí se ha instalado que la contraloría es responsable de las auditorías internas y se presenta ante el país como que son las auditorías de la nación. Cuando al contrario es el mismo contralor que tiene que dar respuesta por lo que pasa en las entidades. El contralor es el auditor interno y la Cámara de Cuentas es el auditor externo. Entonces el gobierno ha querido presentar como si fueran auditorías. Y tú, ¿la solución? La misma. Porque con el santo jueguito lo que hemos visto es que el gobierno ha ido buscando soluciones a sus intereses. Porque incluso la Cámara de Cuentas de alguna manera audita la propia contraloría. Claro. Porque la contraloría está para auditar en el momento en que se están haciendo las transacciones y dar permiso para que se hagan... Y que debiera evitar los fraudes. Exactamente. Para que se hagan las transacciones financieras. Y la Cámara de Cuentas audita que todo ese proceso que incluso valoró positivamente y que que permitió la contraloría ellos verificarse y ciertamente todo se hizo adecuadamente. Pero dime tú. Pero no te sorprendas porque es que a ellos lo eligen gente. Incluso el contralor fue auditar a la Cámara de Cuentas. Oye, oye eso. A un superpoder, a un suprapoder como lo es la Cámara de Cuentas que es un organismo descentralizado. Y a ellos lo eligen gente que debiera estar hace tiempo afuera y se renuevan. Gente que ha sido una víctima para el Estado Dominicano y para los gobiernos. Justamente uno de los jefes de esa decisión. Porque tú ves el hijo, que el hijo preside la Cámara, pero el papá es el que está detrás de eso. Dime, ¿qué es Manpolanco que va a pillar? Ya veremos. Una solución del gobierno. Bueno, Manpolanco es una, es rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es contadora. Tiene experiencia. Creo, si no me equivoco, que fue la primera rectora. ¿Fue la primera? Me parece que sí. La primera rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hizo un buen trabajo. Uno guarda la esperanza, aunque puede ser otra cuota de participación ciudadana. Pero aún así uno piensa que ella puede hacer una gran labor en la Cámara de Cuentas. Así que vamos a ver. Para un final feliz. ¿Eh? Para un final feliz. Pero Janel es un cara dura. Un león. Dice el Cali que ya está bueno. Pues hasta el lunes. Pues que sea hasta el lunes. Gracias. 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 Gracias.